Bienvenidos al día número 12 del torneo youtuber Vamos a hacer este día con estos personajes El personaje principal será, como vemos aquí con nivel 66 A Morgan Lefay, Lefau, Lefay como se le diga Así que quédense para más Y empecemos con este Modo extremo, inicio ABX Vamos a ver que sale, si se escucha de fondo está mi familia ahí Esperando Esperando a que hable con ellos Bueno, hay una noticia triste que bueno Que después de que se acabe el pack de videos Bueno, sería el sorteo Voy a abandonar el juego porque estoy dedicando mucho tiempo al juego Y no estoy con mi familia Así que voy a abandonar Modern Future 5 Vamos a seguir con otros juegos de vez en cuando Vamos a seguir con la otra saga Pero ya no la voy a seguir subiendo tan seguida Me olvidé de subir los gráficos en Full HD Vamos a ver cuánto sacamos Vamos medio mal, por decirlo así A ver, 60.000 Ahí sacamos 100.000 76 Bueno, hemos mejorado Parezco Volum Hemos He mejorado bastante Pero le falta aún así Estoy llegando casi 300.000 Casi 300.000 El tema a veces centras en la bestia Porque el daño colateral va dañando a los mini-neutrones Son mini-neutrones, ¿no? Sí A veces yo no sé si salen Chitauris Ahí sí, ahí Chitauris Igual no tengo una secuencia Entonces sería lo loco Este sí, el rayo láser Que si fuera Full HD se vería Me hace falta un novelisco con más aumento del daño Tiene 140% Si tuviera 200% Bueno, ahí me dejó como medio enturrido, no sé Bueno, yo pienso ya que así En el día de hoy Sí, obviamente en puntaje no Pero sí en el día de hoy Ya vi que patera había hecho 200.000 Nada más Yo ya estoy haciendo Voy por los 300 ya casi Bueno Voy a ir rumbo, digamos Estoy un poquito más cerca de los 300 Falta solamente 18 minutos para que termine El día de Esta BX Faltan 18 minutos nada más Después bueno Me muestro los cromos como siempre 269 Casi 270 Puede ser que si tengo alguna rotación Hiciera más Pero bueno El tema es competir, divertirse Pasarla bien Y quedamos en 343.468.384 Yo vi que patera había sido 250 No sé si habrá seguido intentando y habrá hecho más Y en la que mostró en el video Hizo 210 Creo Vamos a ver Vamos a ver Quedamos segundo Terceros Limeros Creo que primero No, pero a ver Sería bueno Terminar esta Bueno, no creo Porque tiene el 1 de tier 3 No Y bueno Vamos a ver Angus quedó en 3 millones Pero cuando sea la BX de velocidad Velocidad superior en mujer Que es hoy Dentro de minutos Tiene puesto 4 Y en el puesto de la alianza Estoy insegundo Así que bueno Ese ha sido más que nada el video La BX Día 12 Y ya en minutos Sale el día 13 Que tengo el 1 Uso el 1 Pero Mal No tengo No lo tengo al máximo Bueno Tengo que subir Ignorar defensa La recarga está sobrepasada En 0.26 Tengo que subir El daño crítico Por realidad crítico Que sería con los gurú Índice crítico Sube esto Subir velocidad de ataque El equipo está con aumento Daño crítico Índice crítico Y tiene aumento El 140% Tiene turbo Está así Todos los ISOs A 6 Como están viendo Y están todos potenciados Ya listos para despertar No tengo ISOs Para despertar Los que tengo son Para equipar En algún personaje Pero si hubiera despertado Todos Yo pienso que llega A los 400.000 Fácil Vieron que ahí Estaba llegando Casi 300.000 Y sin una rotación A lo loco Bueno el equipo está el máximo Los gurú Están 21 Tengo que seguir subiendo Slows Y como están viendo Aquí lo confirmo 14 minutos Porque termine Este día Así que no sé Cuando estaré subiendo Este video Porque el tema Que a mi El internet Saben Los que me siguen A los rayitos Saben que El problema mío El internet En la tarde A la mañana A la madrugada Sería noche Más madrugada Sería madrugada Y mañana Aparte hasta las 9 10 Me anda de 10 El internet Después anda mal Y bueno Ese es el tema Bueno aquí vemos Los Escuchame Estoy mostrando Colecciones Colecciones Cromo Está así Ponen pause Y vean bien Igual aquí Ven los efectos Y ahí tienen 3,6 Pero para que vean Cuáles colecciones Da todo esto Y así estaría Ataque físico 19 Todos los ataques 28 Ataque energía 21 Niñora defensa 32 Tiempo recarga 29 Me hace falta Más eso Y cada cromo Tiene estas opciones Que hay Tengo que mejorar En algunas opciones Por ejemplo Aquí me puede salir Ataque energía Como les he dicho Un barrio Aquí me puede salir Probabilidad Cuando atacas Recargabilidad Y así En cada cromo Hay opciones Que hace falta De bloquear Y obviamente Subió la cualidad A7 Bueno ayer Hoy Combiné Un cromo Uno de Luke Edge Que lo subió Mítico Y me salió Ateque físico Y me subió A6 Cualidad 6 Eso es lo bueno Y bueno Ahí salía Las colecciones Ya está ahí Ya me falta Uno solo Y este cromo No lo puedo conseguir Me tiene 6 Y salen Los cofres De cromo Que salen Cristales Y como ven Ya tengo 4.675 cristales Me falta solamente 1.925 Para poder comprar El paquete De mujer invisible Y quiero a Doom Quiero a Doom Para subirlo Y eso es lo bueno Que ya consiguiendo Lo Doom Puedo subirlo Igual que a Que a Fenix Que a Strife Bueno a Fenix No tiene nivel 70 Pero a Strife Como vieron Como vieron Ya tengo a Tier 3 Aquí Magneto Que seguramente Cuando esté en este video Ya voy a subir Hacer un estreno Que seguro ya pasó El estreno De mi sexto Tier 3 Ya está subido El video Así que Cuando lo vean Este video Seguramente Ya va a estar El estreno Y espero Su apoyo Como siempre Nos vemos pronto Y ya tengo 6 Tier 3 Ahí vemos Categoría 2.95 Y bueno Categoría 1.66 No lo tienes 14 Son estos personajes Que están aquí Que son a Doom Warlock Y Emo Frost Que son los más difíciles Lo otro Bueno Hay que comprar El pack de biometrías Y está Doctor Doom Y bueno Los personajes Que son de Gen X Y Premium Que serían Un pack de bios Así que nos vemos pronto Acuérdense que el viernes Viernes Después de Que pase un día Vamos a estar haciendo El sorteo del pack de bios O Gen X Según lo que elijan Como lo dije En el video anterior Nos vemos pronto En otro video Bendiciones Que tengan Un buen comienzo de semana Chau chau Acuérdense también De que Bueno Para conseguir O tener más chance De mandar sus capturas A la fanpage La fanpage Está aquí abajo Dice F A N P A G E Y desde facebook Ahí me mandan El mensaje Con las capturas Que están suscritos Al canal De Generations Games Inmortal 117 Y obviamente el mío Y cuando mandan Esas capturas Yo las anoto En mi libreta La Liana La Liana Y como se llama Y bueno Van a estar Anotados sus nombres En el sorteo En la página Que me pasaron Solamente son nueve personas O ocho personas Que han mandado Su captura Así que Tienen tiempo Hasta el viernes Si no Bueno No es solamente Comentar Listo Primero Segundo Estoy participando Es Esa condición Así Yo sé Que están Suscritos Y bueno Ese es El apoyo Que ustedes Dan A cambio De estos Tres años Para mí Aparte De que Bueno Obviamente La idea Fue De Pater Es más Que nada Para celebrar Los tres años Casi ya Rumbo a los cuatro Que estoy en Youtube Lamentablemente No Tuve La elocuencia O la gracia Para que Creciera el canal Así que Bueno Voy a seguir Pero ya No tan activo Y Mario F2Fly capaz que lo juegue Pero ya no lograbe tan así No entre a torneos Ni nada de eso Para estar con mi familia Porque El tiempo que pierdo con ellos No lo voy a recuperar más Así que Por eso es el tema De que deje Un poco ya De subir Mario F2Fly Tan activo Puede que suba Algunos logros Pero muy destacados Ya no voy a subir guías Ni Bueno Si subo una misión épica Puede que tampoco la suba Porque He visto que mi canal Más que nada Se centra en eso Y Y No lo puedo disfrutar Tanto el juego Así que bueno Si usted ven los logros O usted entra en mi cuenta Van a ver En que puesto estoy Y todas esas cosas Así que O si entran a la alianza Donde estoy Kimno Layos Van a ver Como va creciendo la cuenta No No tengo por qué Tampoco demostrarle a nadie Como estoy creciendo Y No tengo que justificar Mi crecimiento No hago hack Como saben todos No tengo Así que Eso sería En concreto Por eso Dejo Un poco Youtube De lado Porque Son cuatro años Y Es mucho tiempo invertido Es un hobby Pero yo después Empecé a invertir Más tiempo Para que creciera Para que se convirtiera En algo principal Un trabajo Prácticamente Pero No se pudo Y bueno A seguir con otras cosas De mi vida Seguir trabajando Como cualquier persona Normal No Porque tampoco es que creo Que son personas especiales Los que suben Youtube Son personas normales Que tienen su video De fondo Y a veces la gente Piensa que Viven de Youtube Y Youtube No da nada De estos cuatro años Yo he sacado 110 dólares Un poquito más 105 104 No se Que imagínense Que esos 100 dólares Son 4000 pesos Con 4000 pesos Yo no vivo Ni 10 días Así que Yo gano 8000 Y no llego Tampoco Así que Nos vemos en otro video Chau chau